Y esto es EWTN Noticias, un gusto que estén con nosotros. Soy Edi Rodríguez Morelos. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y junto con toda la producción de EWTN Noticias trabajamos para llevar la información de la iglesia a sus hogares. Vamos con los titulares. El santuario de Fátima donará miles de euros para damnificados por incendios en Portugal. Papa Francisco reza por las víctimas del puente que se cayó en Génova y por los que sufren en el mundo. Crean cuentas falsas en Twitter y Facebook del cardenal Leopoldo Brenes en Nicaragua. Iniciamos el noticiero contándoles que el santuario de Fátima donará miles de euros para los damnificados por incendios en Portugal. El santuario de Fátima en Portugal anunció la donación de 30 mil euros, unos 34 mil dólares, para ayudar a los damnificados por los incendios forestales que afectaron la diócesis portuguesa de Algarve. Como se sabe, el fuego se prolongó por una semana entre el 3 y el 10 de agosto y afectaron los municipios de Monchique, Silves y Portimao. Como consecuencia de ello, un total de 27 mil hectáreas fueron consumidas por los incendios, dejando cientos de personas heridas o sin hogar. Ante esta situación, el obispo de Leiria, Fátima, cardenal Antonio Marto, anunció la entrega del donativo económico a la Oficina Diosesana de Cáritas Algarve para atender las necesidades más urgentes de la población. El purpurado hizo este anuncio en el marco de la denominada peregrinación de agosto, dedicada a los emigrantes, y no descartó que se hagan nuevas contribuciones. Además, agradeció a los bomberos, a la Guardia Nacional Republicana, a la Protección Civil y a todos los voluntarios e instituciones que trabajaron para combatir la llaga social de los incendios. Terribles los incendios en Portugal, pero también presente en la Iglesia, el Santuario de Fátima, esta que es, por así decirlo, una parroquia del mundo católico, donde todos nos sentimos llevados por nuestra devoción a Nuestra Señora, que también se hace presente para socorrer a los necesitados. Por otro lado, tras la caída de un puente altamente transitado en Génova, Italia, y que dejó varias víctimas mortales, el Papa Francisco recordó a los fallecidos y a los que sufren en el mundo. Un trágico suceso se produjo en Génova, Italia, cuando el Puente Morándico lapsó dejando decenas de muertos, entre los que se encontraba una niña. La cifra de fallecidos lamentablemente podría aumentar, debido a que algunos de los heridos se encuentran en grave estado. Al menos 200 bomberos trabajan en la zona del siniestro, y por el momento se especula si la caída del puente de aproximadamente un kilómetro de longitud se debe a una falla estructural o si fue por la falta de mantenimiento. Frente a este contexto, el Papa Francisco, después de rezar el ángel luz frente a una multitud de fieles, expresó su cercanía espiritual a sus familiares, a los heridos, a las personas evacuadas del lugar del accidente, y a todos aquellos que sufren la causa del dramático hecho. Posteriormente, invitó a la feligresía a unirse en oración por las víctimas y por sus seres queridos, y encomendó además a la Virgen María las angustias y tormentos de aquellos que en tantas partes del mundo sufren en cuerpo y en el espíritu. Verdaderamente inesperado, como tanto de estos trágicos sucesos, y sobre todo en una red de transporte como las autopistas de alta velocidad de Italia, con esa infraestructura de puentes y túneles aparentemente tan perfecta, pero lamentablemente ante la lluvia constante se dio aparentemente uno de los fundamentos. Así es, nuestras oraciones por todas las familias de los fallecidos, y también por las personas que trabajan día a día en el rescate y en la reconstrucción. Y en el marco de la solemnidad de la asunción de la Virgen María al cielo, el Papa recordó a través de este misterio cuál es el destino de amor al que Dios nos ha llamado. Escuchemos. En el día en que la Iglesia celebra la asunción de la Santísima Virgen a los cielos, el Santo Padre dedicó la meditación del ángelus a explicar la importancia de este acontecimiento. El Papa, refiriéndose a María Asunta, dijo. La asunción al cielo en alma y cuerpo es un privilegio divino dado a la Santa Madre de Dios por su particular unión con Jesús. Se trata de una unión corporal y espiritual, iniciada desde la Anunciación y madurada en toda la vida de María a través de su participación singular en el misterio del Hijo. En ese sentido, el Papa Francisco señaló que la manera como María es llevada al cielo es resultado de la unión íntima con su Hijo, unión que alcanzaría su pico más alto en el Calvario y que le haría participar en pleno de su resurrección. Así, el cuerpo preservado de la Madre, igual que el del Hijo, es la realización de la salvación completa en cuerpo y alma. La Iglesia hoy invita a contemplar este misterio que nos muestra que Dios quiere salvar al hombre por completo, esto es, salvar alma y cuerpo. La Asunción de María, criatura humana, nos da la confirmación de nuestro destino glorioso. A través de un mensaje, el Pontípice recordó a San Stanislao de Koska en el 450 aniversario de su muerte. Este 2018 se cumple el 450 aniversario de la muerte de San Stanislao de Koska, uno de los patronos de Polonia, y por esta razón el Papa Francisco, ha querido enviar un mensaje en el que recuerda a la figura de este santo, que es patrono de los jóvenes y novicios. En el texto, el Pontípice conmemora su corta vida y destaca la enseñanza que da a la juventud de ser valientes, ya que el mundo necesita esa sed de verdad, bondad y belleza. Asimismo, el Santo Padre afirma que San Stanislao muestra que la libertad, que no es una carrera a ciegas, sino la habilidad de discernir la meta y seguir las mejores formas de comportamiento y de vida. Por otro lado, el Papa Francisco explica que este jesuita animó siempre a buscar primero la amistad con Jesús, leer y meditar en su palabra y acoger en la Eucaristía su presencia misericordiosa y poderosa, para resistir el condicionamiento de la mentalidad mundana. El secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, aseguró que el Papa Francisco irá a Irlanda para anunciar el Evangelio de la familia. En declaraciones a ASI Estampa, agencia en italiano del Grupo ASI, el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, explicó que el viaje del Papa a Irlanda el próximo 25 y 26 de agosto es importante porque ofrece al Santo Padre y a la comunidad católica la ocasión de anunciar el Evangelio de la familia. El purpurado destacó además que este es un mensaje de felicidad y alegría para todas las personas y que es propuesto con mucha humildad, firmeza y determinación. Como se sabe, el Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda se celebrará bajo el lema El Evangelio de las Familias, Alegría del Mundo. A este evento, que se realiza cada tres años, acuden familias de diversos países para celebrar, rezar y testimoniar la importancia del matrimonio y de la unión familiar. Ese 2018 incluirá exhibiciones, muestras culturales y conciertos a lo largo de toda la ciudad de Dublín, además de acciones de solidaridad. Según el programa, el 21 de agosto será la inauguración nacional del encuentro, que tendrá lugar de forma simultánea en las 26 diócesis de Irlanda. Luego, del 22 al 24, se realizará un congreso pastoral con reuniones de trabajo, debates y diálogos. Al día siguiente, se tendrá la Fiesa de las Familias y por último, el 26 de agosto, se celebrará la Misa Solemne presidida por el Papa Francisco, a la que asistirán miles de personas de todo el mundo. Por otro lado, el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, en Nicaragua, fue víctima de cuentas falsas en Twitter y Facebook que se crearon con su nombre. La arquidiócesis de Managua, en Nicaragua, denunció la creación de cuentas falsas en Twitter y Facebook del Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, quien no posee cuenta alguna en redes sociales. La cuenta de Twitter, arroba ARZ Managua, muestra cinco tuits recientes, entre los cuales destaca uno que indica que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, habría aceptado retomar el diálogo nacional. Si bien el purpurado anunció hace unos días que están buscando algunas citas con el señor canciller que representa la comisión del gobierno, lo señalado en la red social es falso. Por su parte, la arquidiócesis de Managua recordó a través de un comunicado sus cuentas oficiales en redes sociales, arroba ARZ Managua en Twitter y arroba ARZ Managua en Facebook e Instagram. Es inquietante pensar qué fácil es crear una cuenta y atribuírsela a un personaje que no tiene nada que ver con ella y especialmente cuando esta persona es un obispo, o sea, alguien del que se espera orientación, es una palabra clara y que puede acabar convirtiéndose en un vehículo para expresar opiniones que no son las de esa persona. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser buenas, pero los tenemos que usar adecuadamente. Creo que cuando vemos un tipo de noticias, tenemos que verificar la fuente, dónde la estamos buscando, de quién es, para poder informarnos mejor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, jurado de Pensilvania afirma que existen más de mil víctimas de abusos por parte de sacerdotes católicos. Y hace 37 años, nuestra querida madre Angélica fundó EWTN. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información. En Estados Unidos, la Corte Suprema del Estado de Pensilvania presentó un extenso informe que documenta la existencia de más de mil víctimas que fueron abusadas sexualmente en las diócesis por parte de sacerdotes. La Corte Suprema de Pensilvania, en Estados Unidos, dio a conocer un extenso informe de más de 1.300 páginas que implica a más de 300 sacerdotes en presuntos abusos sexuales a menores de edad en seis de sus diócesis desde la década de 1940. En el documento, el jurado explica que la mayor parte de las víctimas fueron varones, aunque también hubieron niñas, adolescentes y preadolescentes. Así lo explica Josh Shapiro, fiscal general de Pensilvania. Los sacerdotes estaban violando niños y niñas y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada, sino que lo escondieron todo durante décadas. De acuerdo a la investigación de abusos presentada, se identificó a más de mil víctimas infantiles que callaron todo durante décadas, presuntamente bajo manipulación que incluía licor y pornografía. A los niños rodeados de adultos se les enseñó que este abuso no solo era normal, sino que era sagrado. El patrón fue abuso, negación y encubrimiento. El efecto no solo dañó a los niños, sino a un propósito legal que los funcionarios de la iglesia manipularon para su ventaja. Mientras más tiempo encubrieran los abusos, menos posibilidades tendrían las autoridades de perseguir a los depredadores, porque el Estatuto de Limitaciones se acabaría. El informe del gran jurado de Pensilvania afirma que el número proviene de los registros recabados en seis diócesis católicas del Estado y se cree que el número real de niños maltratados podría ser mucho mayor, ya que algunos registros se perdieron y las víctimas tuvieron miedo de presentarse, haciendo que el delito prescriba. Como consecuencia directa del encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la iglesia, casi todos los casos de abuso sexual infantil que encontramos son demasiado viejos para ser enjuiciados. El informe acusa también al cardenal Donald Ware, ex obispo de Pittsburgh, y que actualmente es arzobispo de Washington, por encubrir los casos. Finalmente, el jurado de Pensilvania solicitó modificar las leyes del país para que las demandas por abuso no puedan prescribir. El gran jurado insta a los legisladores a crear una ventaja civil en Pensilvania para que las víctimas mayores ahora puedan demandar por daños y perjuicios cuando sus cuerpos sufrieron abusos siendo niños. Estas noticias son muy duras y muy dolorosas para todos los miembros de la iglesia. Es algo que no debe repetirse y el encubrimiento nunca es la solución. Este informe cubre crímenes que se habrían dado desde el año 47 hasta el año 2017 y dentro de la terrible noticia, algo positivo que podríamos rescatar es que desde el año 2000, dependiendo de las diócesis, en particular en Pensilvania, han habido escasos casos o nulos de este tipo de crímenes. Por otro lado, en Chile, la Fiscalía Metropolitana del Sur allanó las oficinas de la Conferencia Episcopal del País en búsqueda de material que pueda ayudar con las investigaciones de los casos de abusos de los hermanos maristas. Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile allanaron el pasado 14 de agosto las oficinas de la Conferencia Episcopal del País para incautar información y declaraciones de víctimas de abusos de la congregación de los hermanos maristas. De acuerdo a la Fiscalía, de las denuncias de abuso sexual al interior de la Iglesia, 38 casos vigentes en investigación tienen relación con esta comunidad religiosa. La orden de allanamiento fue dada por el fiscal del Sur, Raúl Guzmán, encargado de investigar los casos vinculados con esta congregación a nivel nacional. Tras el procedimiento, que se extendió cerca de 90 minutos, el fiscal declaró a la prensa acerca de lo que buscaban. Se requirió la autorización judicial en la oportunidad con los antecedentes que contábamos y ello nos ha habilitado sin perjuicio de cualquier facilidad que acá en su noveniente otorgado para ingresar a este domicilio y recabar y levantar antecedentes, sobre todo de carácter informático que estamos aún en proceso de levantamiento. En paralelo a la investigación civil, la Congregación de los Hermanos Maristas mantiene una investigación canónica sobre denuncias de abusos sexuales contra uno de sus miembros. En febrero de este año, algunas de las víctimas tuvieron la oportunidad de reunirse con Monseñor Charles Chicluna, enviado del Papa a Chile para investigar las acusaciones de encubrimientos contra el Obispo Barros en el caso Caradima. En esa oportunidad, el sacerdote Jordi Bertomeu, quien ofició de notario del encuentro, dejó constancia que el enviado papá le animó a las víctimas a denunciar civilmente los hechos ocurridos ante los tribunales. Esta convergencia de fuerzas por parte de la cooperación decidida, pronta de la Iglesia, que es lo que comenta el fiscal en Chile y también de la parte civil, la parte penal, para hacer luz sobre estas situaciones y llevar ante la justicia a todos los culpables es una cosa buena. Es parte de la dolorosa solución que llevará a que en nuestras comunidades católicas este tipo de crímenes sean una cosa del pasado. Seguimos con noticias desde Chile, pero esta vez cambiando un poco el tono de la información y es que más de 50.000 fieles celebraron la fiesta de San Lorenzo, patrono de los mineros y novicios. En Tarapacá, al norte de Chile, se congregó una auténtica multitud de fieles, unos 50.000 para festejar a San Lorenzo, diácono mártir, patrono de los mineros y los conductores. La fiesta de este santo es cada 10 de agosto, pero ya desde fines de julio, cientos de familias empiezan a reunirse en la quebrada de Tarapacá para prepararse para la festividad. Este año, las celebraciones empezaron con una novena de oración y la misa diaria. Bajo el lema con Lorenzo Servidor del Pueblo Protector, escuchamos y anunciamos a Cristo Salvador, con el que se quiso promover la devoción al santo y la conciencia evangelizadora entre los fieles. En la homilía pronunciada durante la solemne eucaristía de fiesta, el obispo de Iquique, Monseñor Guillermo Vera, reflexionó en torno al Congreso Eucarístico Nacional que se realiza en Chile a lo largo de todo este año y cómo éste debería servir de marco espiritual para el tiempo de purificación que le toca vivir a la iglesia chilena. Después de la misa, los devotos participaron de la tradicional procesión por las calles del pueblo, encabezada por las imágenes de Cristo resucitado, Nuestra Señora de la Candelaria y San Lorenzo. Al final de esta actividad, los devotos recibieron la bendición con una reliquia de San Lorenzo traída especialmente desde España. Después de la gran victoria de la vida en Argentina, nos podemos preguntar ¿y ahora qué es lo que sigue para este país? ¿Cuál es la lucha que tienen ahora los Provida? Para responder a estas inquietudes, nos encontramos enlazados vía Skype con María Lourdes Rívez, quien es estudiante de historia en este país y una joven Provida. María Lourdes, bienvenida a WTN Noticias. Hola, muchas gracias. Buen día. Bueno, muy contenta de estar acá pudiendo hablar con vos. María Lourdes, sabemos que estuviste afuera del Senado de Argentina el día de la votación del proyecto de ley. Cuéntanos, ¿cómo estaba el ánimo de las personas en ese momento? ¿Esperaban que fuera rechazado el proyecto del aborto? Se vio con bastante nervios, o sea, también con mucha esperanza. Estuvimos desde la tarde hasta las tres y media de la mañana que se votó finalmente el proyecto. Sabíamos más o menos los números que se manejaban, que eran 38 senadores en contra del proyecto y 31 en favor. Pero bueno, en diputados había pasado algo parecido y varios después terminaron cambiando su voto. Así que nervios hasta el final. Encima ese día llovía mucho, hacía mucho frío, pero la verdad que hubo una ola celeste, bueno, nosotros nos identificamos con el color celeste. Hubo una, nosotros le decimos la ola celeste que creció día a día hasta el día de la votación y fue muy hermoso poder estar ahí y poder compartir con todas estas personas esto. Realmente se vivió, se palpitó el minuto a minuto. Y después, bueno, después la votación fue una felicidad tremenda, pero también como al empezar a trabajar en esto, ¿no? María Lourdes, ¿y qué se viene ahora para los Provida en Argentina? ¿Cuál es el trabajo que tienen? Y esto nosotros decimos que es solo el comienzo, no podemos quedarnos únicamente con la votación. Primero, porque el proyecto seguramente se vuelve a presentar y segundo, porque nuestro lema es que hay otras opciones, que se puede manejar esto de otra manera. Entonces queremos mostrar que sí las hay, empezar a trabajar, a acompañar a esas personas, a esas mujeres que se encuentran desampargadas en una situación de abandono, de soledad, poder acompañarlas en este camino, que no se sientan que están solas, mostrarle a la gente que la desperalización y la aceptación del aborto no es el camino, porque no se soluciona esto de esta manera, y poder mostrar otras opciones, poder decir a la vida, sí a la vida y a la gente que hay otras opciones, que se puede acompañar, que se puede dar una educación sexual integral para que la mujer pueda decidir, pero no sobre la vida de otra persona, sino sobre ella misma, antes de que se pueda, de que ya haya una vida más en ella. Lourdes, tú que eres joven, ¿qué mensaje le darías a todos los jóvenes que te escuchan, que son prohibida y que se encuentran en este momento en sus países luchando en contra del aborto? Primero que no se desanimen, que muchas veces los medios en general están mostrando solamente un lado, de la realidad. Hay un montón de jóvenes prohibidas, hay un montón de gente prohibida que no quiere que esta ley se apruebe, que cree que hay otro camino y que también nosotros como jóvenes y también como sociedad tenemos que ponernos a trabajar, que no es solamente esperar que la votación salga negativa y quedarnos quietos, hay que moverse, hay que empezar a hablar con la gente, hay que acompañar, hay que empezar a presentar propuestas, porque no es solamente la votación negativa, no nos podemos quedar con esto, esto es solamente el comienzo y trabajar sin miedo, poder expresarnos, porque nosotros lo que queremos en definitiva es salvar las dos vidas. Muchas gracias María Lourdes Rívez por tu testimonio y desde aquí seguimos unidos trabajando por la vida en Argentina. Bueno, muchas gracias a vos, hasta luego. Gracias María Lourdes, ahora les contamos que nuestra organización EWTN cumplió hace unos días 37 años de fundación. El 15 de agosto de 1981, fiesta de la Asunción de la Virgen María, la madre angélica conocida como Rita Rizo por su nombre de pila, fundó con tan solo 21 años EWTN, el canal católico mundial y como fruto de su confianza y perseverancia, este medio de comunicación ahora llega a más de 260 millones de hogares en aproximadamente 148 países en el mundo. En ese entonces, todo lo que tenían la madre angélica y las religiosas de la comunidad de las Clarizas para el canal de televisión cabía en una cochera en el lugar donde residía su comunidad en Irondale, estado de Alabama, Estados Unidos. Sin embargo, la madre angélica se hizo conocida como una carismática oradora y en 1969 comenzó a grabar audios de conversaciones espirituales para distribución masiva. Siete años después, la religiosa grabó sus primeros programas de televisión de media hora bajo el nombre de nuestra ermita, lo que más adelante la llevaría a crear con la ayuda de Dios su propia estación. La madre angélica falleció a la edad de 92 años el 27 de marzo de 2016, domingo de resurrección tras 15 años de lucha con las secuelas de un derrame cerebral. Sin embargo, nos deja un gran legado espiritual que continúa dando frutos a nivel mundial. Hace 37 años el Señor Jesús llamó a nuestra querida madre angélica a remar mar adentro en el mar de las telecomunicaciones y ella simplemente lo hizo sin medir sus fuerzas, sin medir su capacidad, su falta de preparación y en cada emprendimiento, en cada paso, siempre, en fin, arriesgado, inesperado, ella estaba llevando adelante una misión de la que hoy todos somos parte, los que conocemos parte de WTN y nos sentimos comprometidos por la fidelidad de nuestra querida fundadora. Así es, y es una alegría poder pertenecer a EWTN porque podemos ver de manera clara como Dios guía nuestro camino y nos ayuda para que podamos llegar a los hogares, llegar a las personas con el anuncio del Evangelio. Así es, Isabel. Bueno, amigos, y es todo por hoy en esta edición de EWTN Noticias. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. EWTN Noticias 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 Noticias